Mi nombre es Diego Parraga Moscoso, en esta oportunidad para mostrar lo que es el mantenimiento correctivo de un equipo, lector de ELISA o analizador de ELISA o lector de microplacas, en la metodología ELISA, que es el Sinova R500. En este caso, el equipo lo que tenía era que no podía grabar pruebas. En este caso, aquí lo tenemos ya grabado, hemos ingresado una serie de pruebas. Aquí hay 10 pruebas, aquí hay otras 10, serían 20, y en total hay 23 pruebas ingresadas. A muchas de ellas les falta correr, obviamente, los calibradores, cuando los calibradores se corren de manera correcta. Es decir, vamos a suponer que es el TSH y están las coloraciones de manera proporcional como corresponde. Esto va a grabar, pero si no, obviamente van a tener problemas. Entonces, se recomienda que la corrida de la muestra sea de manera correcta, sea de manera perfecta. Ahora, vamos a hacer una muestra con una de las grabaciones como es la ferritina. Yo voy a regresar, voy a ir a test y luego me voy a ubicar en lo que es el modo de conteo de pruebas. Lo suelo poner vertical. Le pongo OK y luego me ubico aquí en un modo BACH. Le voy a decir que lea las primeras 30 pruebas, como ya he grabado en ferritina. Aquí está, de la 1 hasta 30 pruebas. Le pongo OK y me va a agarrar... Ah, primero tengo que escoger la prueba. OK. Me voy a la página que continúa y aquí está la ferritina que ya se corrió los estándares y estuvo muy bien. Le pongo OK y ahora sí le indico que quiero correr de la ferritina las primeras 30 pruebas, como está aquí. Le pongo OK y aquí están las 30 pruebas en este orden. Si le hubiera dejado en modo horizontal, me lo conté de esta manera. Ahora, lo que hago es simplemente correr. OK. Le pongo OK y este lo que va a hacer es que si es que por AOV la lámpara no está estable, esto lo va a estabilizar. Vas a buscar estabilizarse primero en los dos filtros que están seleccionados todas las pruebas. Como es el 630 y el 450. Una vez que ya los estabiliza, va a proceder a lo que es la lectura. Y te va a dar los resultados, como en este caso te viene dando en modo creciente. Estas son las absorbancias. Esta es la posición de las muestras. Esta es la absorbancia. Y aquí está el valor cuantitativo en cuanto a resultado. Es decir, esto salió 0. Esto salió 9.7. Debe ser que su calibrador valía 10. Este 0.49.6 debe ser que su calibrador valía 50. 141.1 debe ser que su calibrador valía 150. 394.7 debe ser que valía 400. Y este 800 que es 784.7. Y estos dos que se puso de manera esta, que eran muestras bastante, que tenían mucha absorbancia en cuanto al amarillo. Obviamente vale 7.35 y acá vale 7.436 y así. ¿Cierto? Y lo del resto es 0 porque son lugares vacíos. Aquí se puede ver que están vacíos y el resto se está coloreado de manera profesional de menor a mayor. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que es este equipo. Ahora se le va a hacer un mantenimiento interno preventivo y con eso se procederá a enviar el equipo. Ok, eso sería todo. Gracias. Gracias.